¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Hoy los desafíos salieron y uno de los que vamos a hacer es cómo domar un jabalí lo más rápido posible. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Para hacer este desafío lo más rápido posible vamos a venir a esta zona donde van a salir muchos jabalís siempre. Se las enseño en el mapa. A ver, aquí está. De cultivos colosales y vamos a ir a esta zona. Lo que tenemos que hacer es primero conseguir un arma. Entonces vamos a caer aquí primero y luego vamos a ir con nuestros queridos jabalís. Bueno amigos, una cosa que les quiero decir es que el audio se estropeó del video en esta zona. Y lo que quería decirles es que si se ve descuadrado es porque estoy grabando la voz en otro momento. Lo que queremos hacer ahorita ya que tenemos un arma es venir a esta zona donde se encuentran tres jabalís. Siempre van a salir tres jabalís en solo duos y squad. Matamos a uno y ese jabalí nos va a dar el material suficiente para que nosotros podamos crear una capa de cazador. Nos escondemos y nos vamos a la carne. Y si nos vamos a la parte para craftear vamos a ver que vamos a poder craftear una capa. Una vez que la crafteamos la utilizamos y nos la ponemos. Ya que la tenemos vamos con los dos jabalís restantes. El chiste es que tenemos que domar a uno de ellos. Nos acercamos y vamos a ver que ya nos dice domar. Lo domamos y perfecto con eso tendremos nuestro desafío completado. Una forma bastante sencilla de hacer este desafío en una sola partida. Ya saben amigos que si este video fue de su ayuda. Si me pueden ayudar mucho suscribiéndose al canal, compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.